Felipe VI descubre y despide al informante de Jaime del Burgo. El descubrimiento de una infidelidad suele ser un golpe devastador para cualquier relación, especialmente cuando involucra a figuras públicas como la realeza. La reciente revelación de la infidelidad de la reina Leticia hacia el rey Felipe VI ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones dentro de la monarquía española. El enlace entre Felipe y Leticia en la majestuosa Catedral de la Almudena hace casi dos décadas fue un evento que cautivó al mundo entero. Sin embargo, detrás de la pompa y la celebración, se ocultaban tensiones, conflictos y engaños que ahora salen a la luz. La relación entre el rey y la reina de España nunca ha sido un lecho de rosas, por lo que las revelaciones recientes arrojan luz sobre las profundidades de sus desafíos matrimoniales. Un matrimonio real en crisis, los secretos detrás de las paredes de Zarzuela. La historia de amor entre Felipe y Leticia parecía sacada de un cuento de hadas, un príncipe y una plebeya unidos por el destino. Sin embargo, en 2013 enfrentaron su mayor desafío hasta entonces. Los medios especulaban sobre una inminente separación, con titulares listos para mencionar la palabra divorcio, pero al final, eso no ocurrió. Se pensaba que los problemas en su relación estaban relacionados con la situación de la corona en aquel momento, especialmente tras el estallido del caso Noos. Pero hace poco se reveló el verdadero motivo de esa crisis. Resulta que Leticia había sido infiel a Felipe durante varios años con Jaime del Burgo, el ex marido de Telma Ortiz. El rey descubrió la traición en 2012, al sospechar de sus salidas clandestinas y escuchar ciertos rumores, lo que lo llevó a enviar al CNI para investigar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.